Y con mi proyección estática, sigo rozando tu horizonte Ilusiona la razón de un solitario lunático, de una libélula Sí, pero ¿me la puedes dejar un poquito antes para que agarre la misma fuerza? Sí Bueno ¿Cómo lo viste? Bien, a mí me parece que ya está bien Me escondo detrás de la pasión más vecina Ataque aéreo para un corazón de mentiras No ¿Verdad? ¿Todavía nos falta grabar los mensajes subliminales, eh? Sí, güey Compra mi disco Felicidades, has encontrado el mensaje subliminal Felicidades, has encontrado el mensaje subliminal Qué buena onda que te echaste todo el disco al revés, güey mel, qué buena Honda, sí, las toxe aéreo para un subliminal Sí, sabés all I voilà